¿Habéis recuperado la linda? ¿Seguimos? ¿Esa es la Rascash, no? La misma. Espero que no la hayan destrozado. ¡Arnaud! ¿Dónde está Hugo? Estoy aquí. ¡Es increíble! ¿Qué haces fuera? Métete. ¿Estás empapado? ¡Sí! ¡Al camarote! ¿Cómo metemos esto en el agua? Levad el ancla a Métete y tú mientras compruebo la ruta hacia la cuna. Es la manivela de la proa. Déjamelo a mí. Sí. ¡Legera no es! Es un ancla. La idea es que se ancle. ¡Está atastada! ¡Sofía! ¡Creo que han atrancado el ancla! ¡Malditos! ¡Hizo el pontón con la manivela! ¡Es lo que controla la cadena! ¡Arnaud! Necesito tu ayuda. Para eso estoy. Ya casi estamos. Tu hermano pronto verá la cuna. Eso espero. ¡Rómpela! ¡Sí! Un tiro limpio. Le demos el ancla y tardemos de una vez. Le caes bien, así que deberías saberlo. Hugo se muere. ¿Qué? Su sangre está envenenada. Si hay remedio, está en esta isla. Nos aseguraremos de que llegue. Lo hará. ¡Famicia! ¿Nos vamos? Oye, ¿qué te he dicho? Vuelve al camarote. Sí, capitán. Vale. ¡Ya! ¡Sí! ¡Vamos a lograrlo! ¡Nos vamos de este lugar! ¡Smith! ¿Qué? La vela no se despliega en mi lado. Pues debería. ¡Sofía! ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¿Esos butarates han atado mi vela? Pues desatémosla. No da tiempo a subir. Podría probar a cortarla. Sí. Sube al pontón de estribo. Tendrás mejor ángulo. Pero no dañes la vela. ¿Qué pasa? Nada. Preparado. ¡Tapamos hacia la cuna! ¡La cuna! ¡Vamos a la cuna de verdad! ¡Una argolla! ¡Amitia, rápido! ¡Amitia! ¡Navijados! ¡Ya estamos en el bar! ¡Por fin! ¡Yu-hu! ¡Soy un pirata! ¿Dónde vas, Promete? ¿En esta familia sois así de temerarios? Tranquilo. Te tengo. ¡A la cuna! La mar está tranquila. Solo se ve el horizonte. Disfruta. Hola, marinero. ¿Sigues aquí? ¿Ves algo interesante? ¿Una isla, quizás? Aún no. Pero es precioso. Los colores cambian todo el rato. Y hay peces enormes. Creo que vi un delfín. ¡Qué bien! ¿Quieres pasar un rato con tu hermana mayor? No eres tan mayor. Oye, ¿cómo sabe Sofía llegar a la cuna? Diría que con herramientas. Algoten... ¡A la bodega! Hola. ¿Todo esto es de ella? Supongo. O se lo ha robado a su tripulación. Vaya, esto te va a gustar. ¡Oh! ¿Qué es? Es un astrolabio. Padre me dijo que sirve para orientarse mirando las estrellas. ¡Oh! ¿Podemos probarlo? Bueno, quizás por la noche. ¿Qué? Tiene que ser genial manejar el barco. Compensa todo lo demás. Toma. Ponte. Venga. No chocarás contra nada. ¡Oh! ¿Y? Es genial. Sientes el mar. La libertad. Maravilloso. Gracias por todo. Gracias, Arno. No suelo ser así. No. Es un cabrón. Lo sé. Y tiene muchos motivos para serlo. Pero no lo excuso. ¡Amicia! ¡Amicia! El deber llama. Lo siento. Corre, ve. Gracias. ¡Amicia! ¡Ven! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Se ve algo! ¡Ahí está! ¡La cuna! ¡Es justo igual que en mis sueños! ¡Gracias! Descubriremos juntos lo que haya. A explorar la isla. Sí. Oye. No te preocupes si me muero. ¿Cómo? ¿A qué viene eso? El Magíster Bodén me dijo que me iba a morir. No, por favor, Hugo. Lo siento. No va a pasar. ¡Alégrate! Aquí soy muy feliz. Este barco es genial y... Me gusta Sofía. Y Arnaud, aunque no te caiga bien. Perdón. Solo quería decir que muy pronto vamos a atracar. Ven a ayudarme. Bueno, ven cuando estés lista. Sí, claro. Me alegro de estar aquí contigo. Me alegro de estar aquí contigo. ¡Bien! Bien. ¡Yuk! ¿Yuk? ¡Bien! Hola. Bueno, vale. Vamos. ¡Me toca! Me quedo. Arreglaré unas cosas y os veré más tarde. Claro. Iremos a buscar dónde dormir. Todavía que hay luz. Muy bien. Por cierto, en esta isla rige la ley del conde. Comportaos. ¿Vale? Vale. Bienvenidos a la cuna. Esto es para ti, pequeño. Tu presencia nos honra tanto. Gracias. Ya tenemos nuevo rey. Soy el rey Hugo. Así es. Durante los días de luz, todos los niños son reyes. Al igual que el hijo de las Ascuas, que protege nuestra isla. Tu presencia es una bendición, porque eres el futuro, igual que él, que nos librará a todos nosotros de la oscuridad. Venga, gozad las fiestas. Gracias. Adiós. Bueno, esto empieza bien, ¿no? Me pregunto qué pensaría la iglesia. Pero parece que les va bien. Ojalá nos vaya bien. Bueno, vamos. Majestad. Estamos en mi sueño, Amicia. Nunca había visto un sitio tan bonito. Es precioso, sí. Pero debemos encontrar aquello que te atrajo hasta aquí. Bienvenidos. El mercado está calle arriba. Hay mucho que ver. Oh, vamos. Rápido. Sí. Espera, espera. He oído lo del sueño y... Bueno, me gustaría ayudar. Pero antes necesito saber qué estáis buscando. Vale. Esto... Es un poco raro. Pero... Cuéntaselo, Hugo. Sí. En mi sueño me despertaba en una playa. Malito y asustado. Pero venía un pájaro enorme y le seguía. Creí que me iba a morir. Pero el pájaro me enseñó un agua que me curó. Y había un árbol enorme. Pero siempre me despierto ahí. Bien. Pájaro, árbol y agua. Podría ser cualquier sitio. Pero es un comienzo. Preguntaremos en el mercado. Vamos. Hola, es increíble. Cuántos colores. Y perfumes. Amicia, ¿podemos preguntar por mi sueño? No les digas que era un sueño. Y tampoco preguntes a muchos. Nunca se sabe. Vale. Preguntaré. Fruta fresca. Del jardín de nuestra madre. ¡Vean mis flores! Ideales para las fiestas. ¿Qué hay por ahí? Cabras. ¿Quieres saludar? ¿Es buena? ¡Claro que lo es! Venga. No le tengas miedo. ¿Cómo se llama? Lucinda. Eres muy buena, Lucinda. Te quiere. ¿De verdad? ¿Ves? Eso es. Te quiero en cabra. ¿Estás bien? Me ha gritado. Eso se llama balar. Las cabras hablan así. Es una cabra, chico. Son así. Pues no me gusta. Solo ha sido un susto. Vamos. Gracias, señor. No es nada. Adiós. Pues a mí también me ha sorprendido. Igual esa sería una buena manera de desorientar al enemigo. Me encantaría oírte balar en combate. A la próxima, tal vez. ¿Sabías que las cabras no tienen dientes delante? Como algunos de mis hombres. Cerdo asado listo. ¿Quién quiere? Hola, señor. ¿Sabría... ¿Hay un estanque mágico aquí? ¿Con pájaros y árboles? Pues no soy de aquí. He venido al mercado. Y no tendrá un pájaro. Bueno, gracias, señor. No es nada. Eres casi tan sutil como alto. ¿Qué? Vamos a ver el resto. Vale. Vamos a preguntar por aquí. Los adornos han quedado estupendos. Si todavía quieren ayudar, necesitamos una mano con el banquete. Buenas tardes. Hola. Acabamos de llegar y hemos oído hablar de una playa con un estanque cerca. ¿Qué específico? ¿A alguien le suena? Lo siento, no lo sé. Yo tampoco. Y tiene un árbol grande. Tenemos muchos árboles grandes. En la meseta hay algunos. Bueno, gracias. De nada. ¡Bailarines! ¡Amicia, bailarines! Ya lo veo. Te sabes este bailear, ¿no? ¿A ti te lo parece? Eh, nunca se sabe. A mí me gustaría verte bailar. Llegas 30 años tarde, chaval. Pues me lo imaginaré. El paso de la devoción ha comenzado. La procesión se acerca. ¡Amicia, rápido! ¡Bendito sea el hijo de las ascuas! ¡Bendito sea la madre! ¡Están aquí! ¡Hola! Justo a tiempo. ¡Hola! Oye, ¿quieres bendecirlos con flores? ¿Se las tiro sin más? Eso es. ¿Ah, sí? ¡Bendito sea el hijo! ¡Espera! ¡A los baincarines también! ¡Hugo! ¡Bendito sea! ¡A los! ¡Ay, Dios! Ya está. Gracias. Discúlpenos. No pasa nada. Ha seguido su corazón. La bendición durará años. ¡Qué salvaje eres, enano! ¡Sigamos el desfile! Claro. Vamos a liarla a otro sitio. Me gusta bendecir. ¿Y por qué será? Están ahí arriba. ¡Venga, vamos! Tranquilo, los alcanzaremos. ¡Bendita sea la madre! ¡Bendita sea la madre! ¡La madre va! ¡Bendita sea la madre! Gente, ¿qué está pasando? ¡Bendita sea la madre! ¡Bendita sea la madre! ¿Dónde se ha metido? Ya debería estar aquí. Lo siento, señor. Muy bien. Todos me conocéis. Soy de pocas palabras. Emily, la sacerdotisa, llegará pronto. Ella inaugurará estos días de luz con sus bellas palabras. Las palabras de una madre. La madre del hijo de las Ascuas. El hijo que protege estas sagradas tierras. Es él. Ven. Las ratas de la plaga y la guerra. Las ratas. No, para. ¿Qué estás haciendo? Es porque es el conde, Amicia. Hicimos un trato. Llama a las ratas. Espera, ¿qué? ¿Ese era el trato? ¿Me salvaste para que él matase al conde por ti? Estás viva. Eso tiene un precio. No. No puedes engañar a un niño y decir que es un trato, Arnaud. Hemos venido hasta aquí por él. No vas a arruinarlo. Mierda. Nos necesito. ¡No! ¡Arnaud! Lo sabía. Esta vez no fallaré. ¡Yo me encargo de él! ¡Coged a la chica! ¡No! ¡No! Esta no es nuestra lucha. ¡Corre! ¡Atrapadlos! ¡A la chica! ¡Corre, Hugo! ¡Pero Arnaud! ¡A la porra, Arnaud! ¡Maldito sea! ¿Qué pasa? ¡Deteneos! ¡Rápido! ¡No, no! ¡Eh, vosotros! ¡Por aquí! 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 ¡Como lo sabía! No puedes fiarte de la gente, Hugo. Lo bueno nunca dura. Todo nos sale mal. ¡Todo! ¿Por qué? Nos volvemos. Ya es tarde. No. Las cosas que salen mal, puedes cambiarlas. ¿Cómo? Como hacemos siempre. Luchando. Parando a Arnaud antes de que haga más daño. Como en tu sueño. Debemos volver, y sin llamar la atención. ¿Y si Arnaud ha muerto o ha matado al conde? Improvisaremos. Recuerda que... ¿Somos expertos? Por supuesto. Vamos allá. Estamos en un establo. Tiene que haber algo. Esta puerta. La plaza debería estar al otro lado. Ten mucho cuidado. No te preocupes. Ya lo sé. ¡Ah! Hugo. Aquí. Vamos a colocar el carro. Por cierto, ¿por qué atacó Arnaud al conde? Dijo que su escudo está roto por culpa del conde. Venga, sube. Te subo. De acuerdo. Bien. Mucho cuidado. A ver qué hay dentro. ¡Rápido! ¡Están atacando al conde! Seguid. Yo vigilaré a los demás. Intentemos seguirles. ¡Os encontré! ¡No, no! ¡Dá prisa! ¡Háchate! Los demás están ocupados, pero mi ave vale como tres de ellos. Con Arcon, adiestrado para matar. ¿Puedes detenerlo? Es muy rápido. Me atacará antes de apuntarle. Debemos mantener al Arcon ocupado. E intentaré distraerlo. Cuando ataque, iremos de una cobertura a otra. Prepárate. ¡Velod, se vayamos y acabó! ¡Ve! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, quieres jugar! ¡Mata! ¡Ataca! ¡Allí, ataca! ¡En algún momento fallará! ¡Vuela! ¡Rápido! ¡No puede ser el pájaro de mi sueño! ¡No! ¡No lo es! ¡Ya encontraremos a tuyo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Cogedlo! ¡Sí! ¡Ya estamos! ¡Largémonos! ¡Deprisa! ¡Ah! Por poco, pero lo hemos conseguido. ¡Ese pájaro era horrible! ¿Dónde está el maldito Hernó? ¡Escucha! ¡Son espadas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! ¿Están aquí? ¡El conde está vivo! ¿Puedes detenerlo? ¡Calla! ¡Te mataré igual que maté a tus hombres! ¡Morirás igualmente! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Maldito traidor! ¡Tú te lo has buscado! ¿Este es su ejército? ¿Un par de críos? ¡No! ¡Espera, Héctor! ¡Para! Emily. No te dejes llevar. Ella ayudó. No son peligrosos. Claro, amor mío. Mataré a tu perra. Yo te enseñaré lo que es perder lo que más quieres. Eres una vergüenza para la caballería, Arno. Y un incordio desde hace demasiado. ¿Estáis bien? Encerradlo. Luego me ocuparé de él. ¿De qué conocéis a este? Compartimos barco y hablamos con él por el camino, pero no sabía que iba atrás de vos. Bien, si no sois bandidos, ¿qué sois? Amicia. Y este es Hugo, mi hermano. Está asustado. Bien, no lo estés. No ha sido más que un susto. Estos días se dedican a la vida y a la paz. ¿Aceptaríais cenar con nosotros? ¿Estáis seguras? A ver... Claro, tiene razón. Lo merecéis por ayudar. Venid por aquí. No ha sido más que un susto. 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 ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina